Culminó en Cochabamba el torneo de Golf Tigo Business con bastante éxito luego de más de dos años de ausencia por pandemia. Fueron cerca 200 participantes los que llegaron de distintos departamentos para formar parte de este torneo desarrollado en el Country Club Cochabamba. Una parada obligatoria por la pandemia, pero para nosotros ha sido extraordinario. Ante todo por la convocatoria, además hacerlo, comenzar el tour, el circuito en Cochabamba, en el mes aniversario de Cochabamba, para nosotros tiene un doble motivo para estar felices y festejar. En la categoría profesionales el primer lugar fue para Kevin Muriel, en la categoría scratch varones el ganador fue Camilo Ávila, mientras que en la categoría primera cinco Sergio Moscoso obtuvo el primer lugar. Sí, bueno, los ganadores del torneo, que es otro aspecto también muy importante y que nos llena de orgullo, es que los ganadores de nuestros circuitos van a competir a Paraguay, van a un torneo en Paraguay, y eso hace que empecemos a tener presencia a nivel internacional, no solamente con el golf, la Federación Boliviana de Golf en este caso, sino que también ir a una operación donde Tigo está, que es el Paraguay. El Tigo Business continuará su gira por distintas ciudades del país para culminar a fin de año con el último torneo organizado en la ciudad de Tarija.